Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal de YouTube Anton GF. Soy Anton García Fernández y como de costumbre les hablo desde Jackson, en el estado de Tennessee, en los Estados Unidos de América. Y en este nuevo vídeo vamos a hablar de jazz, porque este vídeo se encuadra dentro de esta nueva serie que hemos iniciado recientemente y que se titula Impresiones sobre Jazz, en la cual hablamos acerca de ciertos músicos de jazz que quizá no son tan conocidos, que merecen ser redescubiertos y que desde luego merecen más atención de la que han recibido. Y hoy vamos a hablar de saxofón, vamos a hablar precisamente del tipo de saxofón que a mí más me gusta, aunque realmente el saxofón siempre me atrae, pero el saxo tenor especialmente es mi tipo de saxofón favorito, ese sonido que tiene cuando se toca con elegancia y cuando lo tocan grandes saxofonistas, como es el caso de este del que vamos a hablar hoy, pero desgraciadamente es un saxofonista bastante poco conocido, un tanto olvidado, un tanto oscuro y es una pena porque, aunque no grabó demasiados discos como líder, sí que participó en múltiples discos de otros músicos y desde luego siempre aportando muchísimo a esas grabaciones. Me refiero a Richie Kamiuka, aquí lo tenemos, a Richie Kamiuka en la portada de esta reedición en CD de dos de sus LPs más importantes grabados en los años 50, reedición del sello barcelonés Fresh Sound Records, que es perfecta como introducción a la música de Richie Kamiuka. Los escasos críticos que recuerdan a Kamiuka suelen relacionarlo con el sonido de la costa oeste, con el cool jazz, ese jazz fresco de la costa oeste de los Estados Unidos y tienen razón, porque desde luego pertenece a esos músicos de la costa oeste, pero el saxofonista tenor Richie Kamiuka realmente nació en la costa oeste, en la ciudad de Filadelfia, en el año 1930. Muy influido inicialmente por el gran Lester Young, por Press. Kamiuka fue creando un estilo propio, un estilo reconocible, pero a pesar de su evidente talento que se puede escuchar en este disco, en este par de vinilos reeditados en CD, a pesar de su evidente talento, continúa siendo hoy uno de los saxofonistas más desconocidos de la historia del jazz. Y una de las posibles razones de ello es quizá que, como ya hemos dicho, a pesar de haber participado en numerosísimas sesiones, como Sideman, es decir, como músico de acompañamiento en sesiones lideradas por otros, Richie Kamiuka grabó muy pocos discos como líder. Su carrera profesional dio comienzo en la orquesta de Roy Eldridge, el trompetista que es uno de los músicos por los cuales Kamiuka sintió mayor admiración. Y en los años 50 se integró también en las orquestas de Stan Kenton o de Woody Herman, orquestas importantes en los años 40 y 50 y posteriormente también, pero sobre todo en esos momentos, en los años 40 y 50. A las órdenes de Woody Herman, precisamente, se convirtió en uno de los famosos Four Brothers, esos cuatro hermanos saxofonistas importantes que integraron la orquesta de Woody Herman y para los cuales Jimmy Dufres compuso precisamente el tema Four Brothers. Es cierto que Richie Kamiuka nunca llegó a alcanzar las cotas de renombre de compañeros en esa orquesta como Stan Getz o como Suits Sims, pero era un saxofonista también muy interesante. Recordemos que era de Filadelfia, finalmente se estableció en la costa oeste y entonces registró una serie de discos poco conocidos, eso sí, para sellos independientes, entre los que se encuentran los dos que aparecen en este CD que ya he mostrado. Uno de ellos se titula Jazz Erótica, con una portada muy kitsch, por cierto, en la que podemos ver a una modelo desnuda, típico de la época, ya lo hemos visto en otros vídeos, ahí está en la parte de arriba la portada de ese Jazz Erótica, y en la parte de abajo está la portada de The Richie Kamiuka Quartet, un disco en formato de cuarteto que, como el Jazz Erótica, se grabó en el año 1957 en Los Ángeles. Ambos del año 1957, los dos se encuentran en este disco que aquí estoy mostrando de nuevo a cámara. El primero de ellos, Jazz Erótica, alterna temas en formación de cuarteto, y el cuarteto es muy interesante, con Vince Guaraldi al piano, Monty Budwig al contrabajo y el magnífico batería Stan Levy. Pero no solamente tenemos temas de formación de cuarteto en ese disco Jazz Erótica, sino también algunos arreglos para octeto a cargo de Bill Holman. Y el propio Bill Holman toca el saxo barítono en estos arreglos para octeto, y algunos músicos excelentes también de la costa oeste, como Frank Rosolino al trombón, Conte Candoli a la trompeta también participan en esa parte del disco que está en formación de octeto, y después tenemos la formación más reducida de cuarteto en un disco que es interesante, pero quizá no tan interesante como ese segundo. Vuelvo a mostrar en la parte de abajo ahí la portada de ese segundo disco de Richie Kamilka Quartet, que me parece todavía más interesante. El magnífico cuarteto al que alude el título de ese segundo LP, de Richie Kamilka Quartet, lo componen Kamilka al saxo tenor, Carl Perkins al piano, el pianista Carl Perkins, es decir, el Carl Perkins de Jazz, porque por supuesto también existe un Carl Perkins dentro del rockabilly del rock and roll, que compuso Bluesway Shoes, Zapatos de Gamuzo Azul, pero nada tiene que ver, por supuesto, con el pianista Carl Perkins. Pues Kamilka al saxo tenor, Carl Perkins al piano, y de él hablaremos, espero, en algún vídeo pronto. Leroy Vinegar al contrabajo, y de nuevo el gran Stan Levy a la batería. Solamente en ese disco hay un tema original de Richie Kamilka, pero a mí me parece que este es el mejor disco de los dos que se encuentran en este CD, con magníficas versiones de Just Friends, la balada What's New, tocada de una manera increíblemente lírica, y por suerte los dos LP's, como digo, han sido reeditados. No hay que elegir uno o el otro, sino que se pueden escuchar los dos en este CD de Fresh Sound Records, el sello barcelonés, bajo el título de Tenor Ahead, Richie Kamilka Quartet and Octet, es decir, el cuarteto y el octeto también de Richie Kamilka, una edición absolutamente recomendable, que yo creo que es la introducción perfecta al sonido, a la música de Richie Kamilka. No es el único disco como líder que grabó, como co-líder aparece también Richie Kamilka en otro disco muy recomendable, que es este que tengo aquí, Bill Perkins and Richie Kamilka, Tenors Head On. Tenemos a Kamilka y a Bill Perkins, es un disco publicado por Pacific Jazz y grabado también en 1957. Como pueden ver, se puede conseguir también el disco compacto y también es muy, pero que muy recomendable. Aquí nos encontramos a Bill Perkins al saxo tenor, también toca el clarinete en ciertos temas, también toca la flauta, Bill Perkins era un multi-instrumentista. Después tenemos a Richie Kamilka al saxo tenor, Pete Jolly al piano en algunos de los temas, Hampton Hawes al piano en otros temas en los que no aparece Pete Jolly, Red Mitchell al bajo, y luego Stan Levy a la batería una vez más, colaborando Stan Levy con Richie Kamilka, un colaborador habitual y magnífico batería, por cierto, y cuando no está Stan Levy a la batería, pues tenemos a Mel Lewis tocando los tambores. Un disco verdaderamente recomendable, también en el que hay versiones diferentes de algunos temas que han aparecido también en el Richie Kamilka Quartet, como por ejemplo hay una versión de Just Friends aquí, que puede compararse con la que aparece en el disco anterior. Y en las notas de este disco para Pacific Jazz, Tenors Head On, Bill Perkins dice lo siguiente, que creo que es muy interesante para comprender un poco el acercamiento al jazz, el acercamiento al saxo tenor de estos músicos de la Costa Oeste, como por ejemplo Richie Kamilka. Dice Bill Perkins, Ningún sacrificio de tiempo y energía es demasiado grande si ayuda, aunque sea por una noche, a acercarse a la belleza perfecta del sonido y de las ideas de Lester Young. Queda claro en esas palabras de Bill Perkins que la influencia de Press, la influencia de Graham Lester Young, es ubicua en muchos de estos saxofonistas de la Costa Oeste y por supuesto entre ellos Bill Perkins y Richie Kamilka, que colaboran en este disco que también es más que recomendable. También hay que mencionar que a lo largo de su carrera Richie Kamilka acompañó a nombres importantes del jazz como Chet Baker, Marty Page, Mel Lewis, Bill Perkins, como ya hemos visto también en este disco en el que ambos aparecen como co-líderes, y también llegó a colaborar en ciertos momentos con el trompetista Shorty Rogers y sobre todo con el batería Shelly Mann, a quien espero en algún momento también dedicar un vídeo dentro de esta serie, porque Kamilka con Shelly Mann no solamente tocó en el Mann Hole, que era el club dirigido por el propio Shelly Mann, sino que Kamilka tocó con Shelly Mann en los famosos discos que Mann grabó en el Black Hawk, en ese club de San Francisco, Shelly Mann and His Men Live at the Black Hawk. Pues ahí aparece también Richie Kamilka tocando el saxofón en discos que son verdaderamente de culto dentro del jazz de la costa oeste. Y en los años 60, Richie Kamilka tocó también con Terry Gibbs y con Jerry Mulligan, pero sobre todo a partir de finales de los años 50, a principios de los años 60, se consagró a su labor como músico de estudio y también a su papel como integrante de la banda que aparecía en el programa de televisión de Merv Griffin, una banda, por cierto, con la que trabajó hasta su fallecimiento debido al cáncer en 1977. Estuvo muchos años tocando en esta banda del programa televisivo muy conocido, pionero de Merv Griffin, una banda en la que, por cierto, tocaban también en diversos momentos grandes del jazz como Bob Brookmeyer, como Jim Hall o como Bill Berry. A lo largo de los años 60 y principios de los años 70 también, Richie Kamilka volvió a colaborar con su ídolo, el trompetista Roy Eldridge y a tocar en diferentes grupos siempre que se lo permitía su trabajo como músico de estudio. De hecho, hay algunas grabaciones en directo de Roy Eldridge de esta época, de mediados, finales de los años 60, en las que participa también Richie Kamilka. Y continuó la mayor parte del resto de su vida, hasta 1977, alternando el tocar en directo en ciertos momentos, en clubs, sobre todo, en la costa oeste, en California y en diferentes lugares de la costa oeste. Esto lo alterna con su labor como músico de estudio, muy importante, y también, como digo, con sus apariciones en la banda del programa de televisión de Merv Griffin. Es decir, que siempre estuvo activo Richie Kamilka, aunque desgraciadamente no grabó demasiados discos como líder. Pero poco antes de su muerte, una muerte que llegó poco después de que se le diagnosticara un cáncer, murió en 1977, como ya he dicho, pues poco antes de su fallecimiento, Richie Kamilka grabó tres discos maravillosos para Concord Records, que, por desgracia, todavía no han sido reeditados en CD. Los títulos de estos discos, si los pueden encontrar en vinilo, son desde luego muy recomendables también. Los títulos de estos discos son Drop Me Off in Harlem, Richie y Charlie. Y yo creo que los tres merecen una reedición seria en formato digital con el objeto de que un mayor número de aficionados puedan disfrutar de la música que se contiene en sus surcos. En estos discos colabora Richie Kamilka con grandes como, por ejemplo, los guitarristas Mundell Lowe y Herb Ellis, el pianista Dave Frischberg y el trompetista Blue Mitchell. Son discos realmente muy interesantes que, por desgracia, no siempre son fáciles de encontrar y que también, por desgracia, no se han reeditado en formato digital. Richie Kamilka probablemente no es uno de esos saxofonistas que todo el mundo recuerda cuando piensa en saxofonistas de jazz. Pero desde luego ha dejado un legado musical muy interesante, tanto como músico de acompañamiento como también los pocos discos como líder que ha grabado, que nos permiten disfrutar de una música realmente atractiva, tocada con gusto, tocada con clase, muy influida por el acercamiento al saxo del gran Lester Young y son discos los de Richie Kamilka que si ustedes pueden encontrar les recomiendo que los escuchen porque es un saxofonista que desde luego merece ser redescubierto. Y este es un muy buen disco para redescubrir o para descubrir a Richie Kamilka. Una muy buena puerta de entrada al legado musical de este saxofonista de Filadelfia radicado en la costa oeste. Tenor Ahead, Richie Kamilka Quartet que incluye los dos discos Jazz Erótica y de Richie Kamilka Quartet en un solo CD publicado por el sello barcelonés. Siempre recomendable este sello barcelonés Fresh Sound Records. No me canso de hablar de lo magníficas que son las reediciones de Fresh Sound. Pues ese es uno de los discos para entrar en la música de Richie Kamilka y este podría ser el otro que también se puede encontrar en disco compacto Pacific Jazz es el sello que lo publicó grabado también en 1957 como los otros dos que he mostrado. Este es Tenor's Head On y es una colaboración entre Bill Perkins y Richie Kamilka que creo que también les gustará. Yo buscaría primero el de Fresh Sound y después este pero cualquiera de los dos que ustedes puedan encontrar son discos verdaderamente recomendables. Y terminamos así este vídeo recordando a ese saxofonista poco conocido pero lleno de swing lleno de clase lleno realmente de lirismo cuando toca esas baladas y bueno lleno de imaginación cuando se acerca a temas a tempo más rápido que es el gran Richie Kamilka. No sé si ustedes conocen su música o no pero si la conocen si han escuchado estos discos si han tenido la oportunidad de escuchar el sonido de Richie Kamilka por favor dejen comentarios por la parte de abajo de este vídeo a mí siempre me encanta leer las contribuciones de todos ustedes a estos vídeos dentro de mi canal de YouTube Anton GF. Soy Anton García Fernández y termino ya despidiéndome desde Jackson en el estado de Tennessee en los Estados Unidos de América donde se ha grabado este vídeo a finales del mes de junio del año 2021 muy pronto ustedes van a poder verlo en mi canal de YouTube Anton GF. Como siempre muchas gracias por los comentarios gracias por la atención y hasta la próxima ocasión dentro de estas impresiones sobre jazz. ¡Gracias! ¡Gracias!